Entonces, yo doy la bienvenida a todos los colegas que están aquí en línea con nosotros. Seguramente otros más van a conectarse con nosotros durante la sesión. Siempre empezamos a las 12 y llegamos a la última sesión sobre buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas Lilacs. Y nosotros hoy contamos con una presencia muy especial que ustedes ya ven ahí en línea con nosotros, que es el director de Bireme, doctor Juan Pablo Sousa, que creo que empezó en octubre, doctor. Creo que fue en octubre que empezó aquí como en la dirección de la institución. Y además de la presencia del doctor Juan, nosotros tenemos hoy dos lanzamientos bastante importantes y que muchos de ustedes que están en línea con nosotros formaron parte de este resultado que estamos presentando en el día de hoy. Bien, la sesión de hoy, entonces, nosotros vamos a hablar sobre los productos de buenas prácticas Lilacs, el guía y las guías en realidad y el perfil de las revistas indexadas en Lilacs. Y para empezar esta sesión, entonces, me gustaría pasar la palabra al doctor Juan para sus palabras de apertura. Apertura. Muchas gracias, Sueli. En primero, gustaría saludar a todos y todas que están aquí con nosotros en este día. Decir que es un gran placer para mí participar de esta sesión. Y me encantó la oportunidad más que nada de presentarme a ustedes todos y manifestar nuestros agradecimientos desde Bireme a la participación de ustedes porque en realidad el trabajo de Lilacs, que ha recién completado 37 años, ¿no? Es en realidad un trabajo de colaboración y de red y sin la ayuda, la cooperación de todos, nada sería posible. Y desde octubre, como ha dicho Sueli, yo soy el nuevo director de Bireme, pero voy a seguir con el trabajo y apoyando lo que han hecho y viene siendo hecho hace ya 37 años. Pero más que nada de estar aquí con ustedes y ponerme a su disposición para los apoyos y lo que sea necesario. Y con eso vamos a seguir, Sueli, con los trabajos y agradezco la oportunidad y saludos a todos. Gracias. Gracias, doctor Juan. Bien, entonces, siempre empiezo la sesión compartiendo mi pantalla, pero mostrando siempre cómo podemos todos acceder a los contenidos que ya hemos tratado en el decorrer del año, ¿no? Bien, entonces, creo que ustedes ya ven ahí la página principal, el portal de Lilacs, donde se hacen las búsquedas, pero para nosotros también, además de las búsquedas que hacemos dentro de la base de datos, utilizamos bastante aquí esta parte de las sesiones virtuales, donde hay toda una documentación, empezamos estas sesiones en 2017 y específicamente las sesiones de buenas prácticas en los procesos editoriales empezamos en 2019. Y llegando aquí en la sesión de buenas prácticas en los procesos editoriales, vemos aquí todo el camino que hemos trabajado en este año, que fue un poco distinto de los años pasados, porque Bireme hizo todas las presentaciones y anteriormente siempre tuvimos las presentaciones por parte de ponentes invitados. Todas no, pero la mayoría de las presentaciones. Bien, ¿y por qué nosotros hicimos esto este año? Porque pensamos que sería un buen momento para no solo aprender, desarrollar nuestras capacidades en términos teóricos, pero también buscar la aplicación de todo lo que hemos aprendido desde 2019 y aplicar en las revistas. Entonces, la idea de estas sesiones en 2022 fue demostrar a los editores, miembros de equipos editoriales, en qué partes, cómo hacer estos cambios en sus revistas científicas. Entonces, trabajando en este tema, hemos empezado las sesiones, como siempre, un vistazo general, una presentación sobre LILAX y toda aquí, en este caso, la trayectoria que tuvimos desde el impreso hasta el momento que estamos hoy, que es de cambio, que estamos buscando la implementación de los aspectos de la ciencia abierta. Después empezamos a trabajar el tema de las revistas, cómo las revistas deben, revistas digitales, no deben ser presentadas, no solo en términos de acceso para usuarios humanos, pero también para los usuarios automáticos, automatizados, ¿no? Que hacen las cosechas a través de sus crawlers. Entonces, también aquí, en la tercera sesión, hemos trabajado los artículos científicos como objetos, ¿no? Y ahí, ¿cuáles son las características, los requisitos para que no solo humanos, pero también máquinas pudieran leer sus metadatos y cosechar e incluir en otras plataformas, además de LILAX, que ya ustedes están indexados? Trabajamos también la cuestión de la política editorial alineada al digital, el flujo editorial también, y aquí trabajamos la ruta del artículo. Incluso tuvimos como ejemplo principal aquí la revista Panamericana de Salud Pública, que este año cumplió 100 años, ¿no? Creo que es esto. Y tuvimos entonces aquí esta revista como un ejemplo bastante interesante. Aquí las instrucciones a los autores, también alineada a la ciencia abierta. Entonces, ¿cuáles cambios se pudieran hacer en las instrucciones a los autores para la adecuación a la ciencia abierta? En septiembre hablamos sobre los tipos de licencias que hay y de la importancia de la adopción de las licencias creativas y comas como una forma de definir la forma como las informaciones van a ser intercambiadas y cómo se deben dar las referencias adecuadas, ¿no? Los créditos adecuados. Y la última sesión que tuvimos fue sobre la importancia del tratamiento temático de las revistas científicas, LILAX, y aquí entraron las temáticas que son desarrolladas. El alcance temático de las revistas, cómo desarrollar esto, y también la cuestión de la indización temática en la base de datos y la importancia del establecimiento correcto y uso de vocabulario controlado, VEX, para palabras clave, y también en la indización temática. Y en este momento, entonces, estamos aquí para la presentación sobre el perfil de las revistas LILAX 2022, que muchos de ustedes contestaron a esta encuesta. Y también vamos a hablar sobre la guía que estamos ya trabajando hace algunos años y tenemos aquí un primer producto para presentar a ustedes. Bien, entonces, sí, hablando ahora ya específicamente entrando en la presentación, cuando nosotros pensamos en LILAX, tenemos aquí, como dijo el doctor João, cumplimos 37 años, ¿no? Pero empezamos, toda esta historia empezó antes de 1985, como se ve aquí, empezó con la primera edición del índice latinoamericano, que fue lanzado como ya una contrapartida a la necesidad de los investigadores de no solo acceder a las publicaciones científicas a nivel global, pero también lo que había, estaba siendo publicado en los países de América Latina y el Caribe. Y entonces empezamos aquí, 1979, y hemos lanzado aquí en 1985 a LILAX, que amplió y trajo los actores locales, ¿no? Para un protagonismo, yo diría aquí, porque ellos en 1985 empezaron con el trabajo en red y se destacaron en los países puntos focales que nosotros llamamos de coordinadores nacionales y temáticos, y que quedaron responsables por todo el control bibliográfico, la evaluación de las revistas que iban a ser indexadas en LILAX. Entonces, ya en 1985 empezamos con este trabajo y los países entonces ganaron o destacaron nuestros puntos focales ahí para empezar con este trabajo. En 1986 hubo la traducción del Medical Subject Headings de National Lab of Medicine para el portugués y el español, y en 1982 también empezó aquí la descentralización de la evaluación y selección de las revistas para indexación en LILAX. Entonces, aquí ellos enviaban, ¿no? Estos coordinadores hacían la evaluación y aquí indicaban las revistas y Bireme también pasaba a hacer este trabajo. Pero aquí solo había la indicación y Bireme solo hacía también una evaluación más simplificada porque ya había una evaluación local. Este todo culminó en 1995 con la creación del sistema latinoamericano y del Caribe de información y ciencias de la salud, cuando varias redes nacionales de investigación en salud empezaron a asignar este documento que creó este sistema de compromiso, de contribución con LILAX y con las fuentes de información. Bien, entonces, ya en 1999 empezamos con la implantación un poco más tecnológica en línea y tuvimos el lanzamiento de la interfaz de búsqueda de LILAX. Después, en 2003 empezamos con las cosechas automatizadas de Cielo que hasta el día de hoy se llama LILAX Express, pero hoy día tenemos también, como se ve aquí en 2007, el lanzamiento del sistema LILAX Express también para editores. Entonces, además de la cosecha automática, los propios editores que no estaban en Cielo tenían la posibilidad de enviar sus metadatos directamente a LILAX. En 2010 ya empezamos con los cursos en línea de LILAX. En 2012 hemos lanzado la interfaz integrada que ustedes ya conocen, que es, que integra no solo LILAX, pero MEDLEN y otras bases de datos que tenemos en la red. En este año también fue lanzada la recomendación sobre acceso abierto en LILAX y empezamos aquí todo un proceso de migración de bases de datos, capacitaciones en línea. Y en 2018 el lanzamiento de las primeras infometrías publicadas por LILAX. Y aquí actualizaciones metodológicas en el criterio de selección regional y nacional, aquí específicamente de Brasil, que tuvimos la actualización de los criterios brasileños. Generalmente los criterios brasileños son actualizados primeros y esto después se refleja en los criterios regionales y probablemente en el próximo año vamos a tener nuevos criterios regionales para el mismo proceso que hicimos anteriormente, que fue de validación con la red también. Bien, entonces, como he dicho, doctor João, nosotros cumplimos 37 años y cumplimos 37 años ligando a la marca de un millón de registros, más de un millón de registros en LILAX. Y de estos nosotros tenemos 500, más de 550 mil textos completos, no solo de revistas, pero principalmente de revistas, de artículos de revistas que son la mayoría de los registros que tenemos en LILAX, más de 800 mil. Pero LILAX no se limita a los artículos de revistas, también tenemos libros y documentos gubernamentales, tesis y disertaciones y aquí las revistas científicas como un todo, no las características de las revistas científicas. Entonces, cuando hablamos de LILAX estamos hablando sobre la integración de 26 países cooperantes con la base de datos y también vemos la heterogeneidad que tenemos en la producción científica y técnica, porque estos 26 países ya contribuyeron con documentación de 36, 39 países de publicación distintos y que por muchas veces esto ocurre porque hay temáticas que son más allá que las publicaciones del país. Entonces, por esto es que aquí tenemos más países de publicación que países cooperantes. Bien, además de esto, cuando nosotros hablamos de heterogeneidad, estamos hablando de las realidades locales. Tenemos los criterios regionales de LILAX, que son lo que nosotros decimos como criterios mínimos que deben ser cumplidos para mantenerse en la base de datos. Pero cada país tiene la autonomía de definir sus criterios nacionales, pero que no deben ser más largos que los criterios regionales, deben ser más estrictos. Entonces, cuando un país ve que los criterios regionales se aplican en su país, muchas veces no publican un documento de criterios en separado. Entonces, tenemos algunos países que están, por ejemplo, en el sitio de LILAX, se puede ver los documentos de los otros países que definieron criterios un poco más estrictos. ¿Está bien? Bien, ¿qué más? Tenemos el trabajo en red. Esto creo que es una de las mayores fortalezas que tiene LILAX, que son sus centros cooperantes. Tenemos más de 800 centros cooperantes que ya enviaron documentación para la base de datos LILAX. Ni todos están activos hoy día, pero muchos de esos centros cooperantes continúan activos si necesitamos acceso a los documentos. Y cuando vemos aquí, hemos destacado solo algunos tipos de estudios, que son, por ejemplo, las guías de práctica clínica, ensayos clínicos controlados, las revisiones sistemáticas, que son documentos que muchas veces son utilizados como evidencia para la acción. Es decir, el profesional de salud que debe tomar una decisión clínica, el gestor de salud pública que necesita de revisiones o de síntesis rápidas para que tenga la información necesaria para el establecimiento de políticas públicas de salud. Bien, entonces, esta es la característica general de LILAX. Y ahora, hablando sobre, volviendo un poco más, ¿no?, para el tema de las revistas de LILAX. Nosotros tenemos los criterios LILAX que son para la inclusión y permanencia también de las revistas en LILAX. Y hay todo un proceso que pasa en estas revistas para que sean indexadas en LILAX. El segundo punto que tenemos aquí es la indización utilizando la metodología LILAX. Y este es un proceso que nosotros decimos como de representación del conocimiento y también que posibilita la recuperación de esta información en la base de datos. Porque si nosotros pensamos que tenemos más de un millón de registros de documentación en la base de datos, no hay cómo acceder sin las búsquedas a través del sistema. Y aquí, relativamente nuevo, ¿no?, herramienta que tenemos es el perfil de las revistas LILAX que yo voy a presentar a ustedes con más profundidad. Bien, ¿y por qué estamos haciendo este perfil? Para conocer de manera más profundizada a las revistas que están indexadas en LILAX y también proveer a los editores y a nosotros también de BDM información para la acción, que es, ¿cuáles son las fortalezas de las revistas? ¿En qué punto se debe mejorar la calidad o se deben mejorar los procesos para que se tenga una revista con más sostenibilidad y de manera más profesional, ¿no? Bien, otro punto que tenemos aquí es la evaluación de permanencia de las revistas. Entonces, no es porque una vez que tenga pasado por los criterios, pasado por los, por el proceso de evaluación, que va a quedar en LILAX eternamente. No, en realidad, todos los años nosotros hacemos este proceso de reevaluación y esto es como un estándar de calidad compatible con los criterios que nosotros hemos establecido. Entonces, anualmente el número baja, el número de revistas indexadas baja, pero en el pasar del año también aumenta con el envío por parte de los coordinadores que realizaron los procesos de evaluación. ¿Qué más tenemos? Otra herramienta que estamos lanzando en el día de hoy, que es el guía de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas LILAX. Que la principal función de este guía es, nosotros tuvimos las sesiones, y no voy a hablar de las sesiones porque es el próximo, pero muchas veces necesitamos de un material de apoyo para profundizar el estudio, alinear acciones que deben ser hechas dentro de la revista. Y por último, aquí como una herramienta que tenemos dentro de este ciclo, son las sesiones de buenas prácticas, que son principalmente dos puntos, el desarrollo de las capacidades locales para la mejoría de los procesos y flujos de trabajo en las revistas científicas. Y para nosotros también es una fuente de bastante aprendizaje porque profundizando este conocimiento, podemos mejor apoyar a las revistas que están aquí y acompañar el desarrollo de estas revistas en el recorrer del tiempo. Bien, ¿y cómo todo esto empezó? Esto empezó, como ven aquí, en 2018 tuvimos el CRICS, y en el CRICS tuvimos la reunión de editores científicos, donde hicimos un programa que ya pensaba en estos temas principales de la calidad de la revista científica. Y como ustedes ven aquí, algunos de los ponentes también se repitieron después en las sesiones de 2019, porque tuvimos dentro de las recomendaciones de la reunión de los editores científicos la necesidad del desarrollo de estas capacidades. Entonces, no quedar restrito a estos eventos presenciales, pero también ofrecer estas capacitaciones para los editores, para la profesionalización. Entonces, por este motivo, en 2019, como respuesta a estas recomendaciones, es que hicimos la creación de las sesiones de buenas prácticas, que son presentaciones en vivo y tenemos las diapositivas y la disponibilidad de los videos para revisión. Y ahora tenemos las guías de buenas prácticas, que son escritas por los ponentes invitados, por nosotros aquí de Bireme, y también en algunos casos vamos a revisar si es posible hacer una transcripción de los capítulos, de las sesiones que no fueran redigidas por los ponentes, ¿está bien? Bien, entonces aquí como un resumen general de todo lo que hicimos en estos últimos años, ¿no? Entonces, en los primeros años de las sesiones, aquí hicimos como que un ciclo de formación introductorio, ¿no? Sobre de cómo los principales procesos que había en una revista. Aquí, profundizando estos temas, y llegamos en el año de 2021 a hacer un estudio de caso con las revistas de Honduras que eran indexadas, son indexadas en Lilacs, y hicimos un acompañamiento con feedback a estos editores. ¿Por qué? Esto también fue un proyecto piloto que hicimos para ver cómo sería una forma de presentar estos contenidos aquí para las sesiones de 2022. Entonces, cuanto más profundizamos el conocimiento con las revistas, el día a día de las revistas, logramos entender cómo sería un programa que se pudiera aplicar a todo lo que no, todo no, pero algunos puntos principales de las buenas prácticas, que eran recomendados como estándares internacionales y también dentro de los propios criterios de Lilacs. Y entonces, hemos creado este programa que fue lo que desarrollamos en este año. Y el principal objetivo aquí era la transformación digital. Es decir, nosotros estamos, hemos desarrollado para que los editores pudieran implantar en sus revistas todos los requisitos necesarios o los requisitos básicos para que las revistas estén disponibles en línea para humanos y también para máquinas. Bien, entonces, sobre el guía es donde llegamos. Y ahora yo voy a pasar a hablar un poco más sobre el perfil de las revistas que son indexadas en Lilacs. Este es un estudio longitudinal, prospectivo, que empezó desde 2021. Entonces, estamos en la segunda edición de este perfil de revistas Lilacs. Y es una encuesta que hacemos anualmente y que tiene algunas áreas importantes, algunas áreas importantes como la caracterización, el soporte digital, el idioma y divulgación, temas, aspectos, ¿no?, relacionados a la ciencia abierta y el ecosistema donde se ubica la revista. Y en el año de 2022 empezamos con este área que es de sostenibilidad de la revista. ¿Y por qué estamos haciendo esto también? Bastante para que tengamos las respuestas basadas en estos datos para planificar las acciones y evaluar los resultados que tenemos a partir de este perfil. Bien, entonces, como tasa de respuesta de la sesión, de este perfil, tuvimos de las 908, aquí 2021, para una comparación, tuvimos 37% de respuestas, es decir, 337 revistas contestaron la encuesta. Este año tuvimos un aumento de la tasa de respuesta para 44% de las revistas. Entonces, tuvimos 61 revistas más que contestaron a la encuesta. Y aquí está el resultado que estamos pasando a presentar ahora, que es el perfil de las revistas indexadas en Lilacs. Y aquí las áreas que yo he mostrado a ustedes, ¿no?, caracterización, soporte, idioma y sostenibilidad, no solo financiera, sostenibilidad de la revista. Bien, entonces, cuando nosotros entramos en la pestaña de caracterización, conocemos un poco más sobre cuáles son las áreas temáticas de las revistas, su ubicación geográfica, las normas bibliográficas que son utilizadas, los tipos de artículos que son publicados, y realmente uno de los criterios que tengan 50% de los artículos originales y tenemos aquí respuestas. Ah, algo que es importante decir es que estas respuestas son autodeferidas, autoreferidas, ¿no? Es decir, que este perfil retrata lo que contestó el responsable por la revista, ¿está bien? Esto es importante decir porque muchas veces cuando nosotros vamos a revisar los datos, a veces nos quedamos con dudas si realmente es este resultado. Pero la idea aquí es cómo el propio responsable por la revista está contestando a las preguntas, ¿ok? Bien, entonces, aquí siguiendo también tenemos la naturaleza organizacional e interesantes que tenemos aquí. La mayoría de las revistas son publicadas por asociaciones y sociedades científicas, universidades públicas y privadas. Aquí la formación del comité, entonces, la cantidad, la mayoría de los comités son formados de una a diez personas, de editores de dos a cinco, y los equipos editoriales en general son pequeños, como vemos aquí, de tres a cinco personas involucradas en el proceso. Esto nosotros vamos a ver con más detalles ahora para que ustedes también van a poder después acceder al perfil y interactuar con el perfil porque es interactivo. Aquí solo algunas pantallas para que ustedes vean el resultado. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí en esta primera pestaña que es de la caracterización? Datos generales que nos muestran cuáles son las características de la revista, ¿no? ¿Y para qué nosotros queremos conocer? Para conocer el alcance temático, ¿no? De las revistas que están indexadas, que hay, sí, una heterogeneidad de las revistas. Esto es reflejo de los países, la realidad de los países, las realidades locales, ¿verdad? Porque nosotros estamos hablando aquí de 21 países que producen, que publican revistas científicas y no hay una comparación directa entre las revistas justamente por esta heterogeneidad que hay en nivel local. Hay aquí una, también, como para acción, ¿no? Mejorar la representación de los temas. Vimos que hay muchas revistas que son del área de medicina y otras áreas que no hay tanta representación. Y también para fortalecimiento de las redes de colaboración. Esto va a ustedes van a comprender un poco mejor aquí. Porque cuando vemos aquí las áreas de medicina, revistas que son de áreas interdisciplinares, psicología, salud pública, odontología, enfermería, son áreas que ya tenemos una educación física, ¿no? Y de esportes. Son áreas que ya tenemos una cantidad relativa de revistas, pero que tal vez no haya una red de colaboración tan activa como se podría esperar. Nosotros tenemos áreas específicas, ¿no? Redes activas en enfermería, en odontología tenemos en Brasil. Y en salud pública no tenemos una red activa, pero tenemos la BBS activa. Bien. Y aquí hay algunas áreas, algunas áreas que vemos que tenemos todavía pocas revistas que representan estas áreas. Entonces, terapia ocupacional, fonodiología, fisioterapia, farmacia, nutrición, medicina veterinaria. Y que sería bueno también fortalecer la representación de estas temáticas dentro de la base de datos. Pero esto también creo es reflejo de cómo está la distribución de los profesionales y de las asociaciones cuando hay en términos de organización, ¿verdad? Bien. Ahí hablando un poco sobre, más profundizadamente sobre las normas bibliográficas. Aquí una comparación también. La mayoría de las revistas utiliza Vancouver y vemos aquí Vancouver adaptada, APA adaptada y ABNT adaptada. APA es para psicología, ABNT generalmente son las revistas brasileñas o de áreas interdisciplinares principalmente. Pero lo que nos llama la atención son los estándares que son adaptados. No se espera, no se espera que haya adaptación de los estándares. Entonces, vemos aquí que hay una cierta cantidad de estándares bibliográficos que son adaptados a la realidad de la revista. Aquí una comparación del cuerpo editorial y aquí estamos, como he mostrado, estamos dividiendo en tres instancias. El propio comité, que ahí es compuesto por muchos expertos en el área especialistas. Tenemos los editores que son los responsables directos por la revista y el equipo editorial que son todos los profesionales involucrados con la producción de la revista. Entonces, vemos aquí que aquí quedó un poco más estable en términos de porcentaje y vemos aquí que 36, 37 por ciento de las revistas tienen un comité de 1 a 10 miembros. Si hablamos de editores, en 2022, 46 por ciento de las revistas tienen de 2 a 5 editores. Solo las respuestas un poco más generales. Aquí los equipos editoriales también son equipos pequeños, como he dicho, de 3 a hasta 5 profesionales involucrados directamente con todo el proceso de producción y publicación. de la revista en las instituciones. Bien, ahora hablando sobre el soporte digital. Y aquí ustedes ven los formatos más usuales, que es el PDF, la forma de preservación digital. Aquí es como una comparación, el inicio de la publicación, el inicio del soporte digital y el ingreso en Lilex, para que podamos tener aquí una comparación. Y además de esto, cuántas son, cuántas son, no cuántas, por el porcentaje, la mayoría ya tiene 80, casi 83 por ciento, ya son en ámbito, solo soporte digital, pero todavía seguimos con revistas, empresas y digitales. Y hay aquí un pequeño porcentaje con revistas solamente, solamente empresas que envían sus archivos PDF para Lilex. Una periodicidad más dividida y sistemas de gestión, la mayoría de las revistas utiliza el Open Journal System o JS o CR para los brasileños. Algunos utilizan, como hemos visto, hay algunos que no utilizan un sistema de gestión y es el segundo, cerca de 20 por ciento, que no utilizan ningún sistema de gestión. Y aquí está bien dividido también, cerca de 50 por ciento no participa todavía de Lilex Express, lo que es malo, pero hay aquí un trabajo a ser realizado, ¿verdad? Bien, entonces, algunas informaciones para acción. No hay cómo, enfócate en la transformación digital, no hay cómo mantener más las revistas solo en empresas. Y hay que mejorar bastante las, el uso de las tecnologías, ¿verdad? Y por esto aquí, como información para la acción también, capacitación en el uso de estas tecnologías que son específicas, los sistemas de gestión que tenemos a la disposición en el mercado. El artículo es una unidad de información y todo lo que nosotros necesitamos debe estar presente en el archivo del artículo para la identificación, para saber cuál es la revista, el DOI, el ORCID. Entonces, hay todo aquí, algunos requisitos que deben ser implantados en todos los artículos para que el artículo sea por sí solo una unidad de información. Siempre pensando, no solo en manos, pero también en las máquinas. La periodicidad, aquí queda bien claro, ¿no? Lo que está más cerca de la transformación digital aquí es todo el flujo, toda la periodicidad hecha de manera digital con una publicación continuada. Cuando el artículo esté listo para publicar, que sea publicado y no que se espere a la publicación de fascículos, como hay aquí algunos porcentajes de revistas que están con periodicidades distintas. Aquí es importante esta pantalla porque estamos hablando de LILAX Express. Cuanto más temprano el artículo está disponible en LILAX, más rápida es la difusión del artículo a través de LILAX. Entonces, si el artículo no participa de la iniciativa LILAX Express, significa que los artículos tardan para llegar a los usuarios que utilizan a LILAX, que utilizan a las BVS. Entonces, es una oportunidad de divulgación que se pierde aquí y nosotros todos sabemos que los primeros meses son los más importantes para la divulgación de un artículo que fue publicado, ¿verdad? Entonces, aquí hay un trabajo importante por parte de los editores de adherir a la iniciativa LILAX Express para que puedan enviar los datos y el texto completo del artículo lo más pronto posible. Bien, volviendo aquí para la pestaña, entonces, para el perfil en la pestaña sobre idiomas y divulgación, tenemos aquí que ya hay, sí, algunos canales de divulgación que son utilizados, principalmente redes sociales, páginas propias, sitios institucionales. Y hay pocos aún todavía, ¿no? Que realizan iniciativas un poco más innovadoras, entre comillas, como videos, blogs y podcasts. ¿Qué tenemos aquí? Los idiomas que son aceptados, especialmente español, inglés y portugués. Entonces, hay traducción, no, no está aquí. Hay traducción en algunos casos, 72% no, pero en 27% sí. Y los idiomas que son traducidos, principalmente como los países latinoamericanos, entonces, la mayoría traduce al inglés para aumentar la difusión a otros públicos. Y aquí, ¿cuáles son las redes sociales que son más utilizadas? Entonces, Facebook, Instagram y Twitter. Bien, y hay información para la acción. Identificar la audiencia de la revista. Muchas veces nosotros no, nosotros digo, las revistas, ¿no? No tienen claro a quién, quién es el público meta de la revista y muchas veces por este motivo no logran adecuar la revista a este público. Entonces, es necesario comprender los puntos de dolor de estos usuarios para mejorar la experiencia con la revista. Establecer una conexión con este público. Muchas veces, una vez que la revista, los artículos estén publicados, nada más se hacen en relación al público meta de la revista. Pero en realidad, lo que más vemos hoy día es esta interacción. Todo lo que hablamos sobre redes sociales, todo lo que hablamos sobre los canales de YouTube o los distintos canales que hay. Es importante esta conexión, la interacción con este público para no solo la difusión, pero también para la movilización de recursos, ¿verdad? Bien, idiomas aceptados. Entonces, tenemos aquí, España, aquí la comparación, ¿no? 2021, 2022, y la mayoría es, acepta idiomas español, portugués e inglés como esperado. Y los idiomas aquí, como hay la comparación, pero aquí es la repetición, ¿no? Son traducidos principalmente para inglés. Los canales de divulgación, los canales de divulgación. En la comparación aquí, vemos un crecimiento, pero también impulsado por la cantidad, ¿no? De respuestas que tuvimos. Las redes sociales, que ya he hablado. Y ahora, ciencia abierta. Entonces, tenemos aquí un vistazo general de cuáles son las principales políticas y prácticas adoptadas. Y el principal es que la 109, ¿no? De las revistas que contestaron, aceptan artículos preprints para publicación en la revista. 101, ¿no? Dijeron que el flujo editorial es transparente. Y hay aquí, se aceptan y publican. Ay, no sé, no, no logro leer aquí. Bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son los tipos de revisión por pares que hay? Entonces, tenemos aquí, la mayoría realiza la revisión por pares doble ciego. La principal licencia adoptada es la CC BY, que solo solicita la cita de los autores, ¿no? Y lo que nos llama la atención aquí son estos 66 que declararon no tener ninguna licencia establecida. Esto es bastante importante de revisar porque hay que tener el tipo de licencia. En general, cuando no hay una licencia definida, se cree que son todos los derechos reservados, como ocurre aquí en este C, que es de todos los derechos reservados, ¿está bien? Y aquí, la cuestión del cobro del procesamiento de los artículos. Entonces, tenemos aquí revistas que ya cobran, que cobran, ¿no? Por este procesamiento. Y tenemos este cobro en la etapa de publicación, traducción, sumisión, servicios de revisión, evaluación. Creo que es esto. Bien, ahora hablando un poco, ¿qué debemos hacer? Debemos profundizar nuestro conocimiento sobre la ciencia abierta. ¿Cómo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo debemos implantar estos requisitos en las revistas? Fomentar prácticas de transparencia en investigación, pero también en los procesos editoriales. Muchos ya contestaron aquí que ya adoptan estos procesos más transparentes. ¿Qué más? Aquí las licencias que ya he hablado y una vez más que todas las revistas que todavía no han definido qué tipo de licencia van a utilizar, adoptar para la revista, que ya empiecen a revisar este tema, ¿sí? Los tipos de revisión por pares, la mayoría son, utilizan, realizan la revisión por pares doble ciego. Y aquí en las políticas y prácticas con más detalle aquí, ¿no? Que ahora logro leer. Entonces, tenemos aquí que la mayoría acepta preprints. 44 aquí acepta publicar material suplementar. Y aquí estamos hablando no solo de... Y aquí también 36 enlaces a datos, ¿no? Datos de investigación. Y aquí material suplementar muchas veces hay videos y otros tipos de recursos que son relacionados. Hay resúmenes ilustrados. Entonces, hay una gran variedad aquí de material suplementar que puede ser implantado. Además de esto, hay ya varias revistas que publican el nombre del editor responsable por el fascículo que está siendo fascículo, el artículo en realidad, ¿no? Que fue revisado. Bien, y aquí el ecosistema tenemos aquí entonces. Todas las revistas que contestaron a esta encuesta son revistas indexadas en LILAX. Pero estas revistas, cuando nosotros seleccionamos aquí en los filtros, vemos que hay otras bases de datos donde estas revistas son ya indexadas. Y aquí, ¿cuándo es que las revistas logran indexadas en otras bases de datos? Cuando ya cumplen con los criterios, cuando ya cumplen, ya adoptan las buenas prácticas en procesos editoriales, ¿verdad? Entonces, cuanto más profundizan y aplican a estos estándares internacionales, mejora la posibilidad de indexación en otras bases de datos. Y aquí, como una revisión, tenemos que la mayoría de estas revistas, además de LILAX, también está indexada en DOAJ, en Google Académico, en Cielo. Y hay aquí una pequeña cantidad también en Medlín. Tenemos hoy día 83 revistas de Latinoamérica y Caribe indexadas en Medlín, pero ni todas contestaron a la encuesta. Bien, aquí entonces tenemos la nueva pantalla, ¿no? El área de sostenibilidad que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos? La tasa de cobro, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones que cobran por el procesamiento de los artículos? Y, ah, está desactualizado, ahora me di cuenta. Tenemos la cantidad de trabajadores remunerados y la cantidad de trabajadores que son voluntarios. Yo voy después mostrar en vivo esta pantalla aquí para que ustedes vean la pantalla más actualizada. ¿Y qué tenemos aquí? ¿En qué etapas se cobran estas tasas de procesamiento? Y la mayoría cobra en la etapa de publicación y traducción. Pero hay, como ven aquí, otros momentos en que se cobra a los autores. ¿Qué más aquí? El valor medio que se cobra en cada una de las etapas. Esto no es, la idea aquí era saber, para tener una media general de cómo están trabajando las revistas, ¿está bien? Y aquí las tasas de procesamiento por etapa. Entonces, hasta 100 dólares, de 100 a 300 dólares. Todos los valores aquí son en dólares, ¿está bien? Y aquí los colores son las etapas. Submisión, revisión de normas de estilo y así por delante. Y el principal aquí, como información para acción, conocer cuáles son las necesidades financieras de la revista. Y movilizar estos recursos para la profesionalización. Muchas veces cuando hablamos de movilización de recursos, no estamos solo hablando de recursos financieros. Estamos hablando de recursos también, de personal, de infraestructura, de tecnologías, ¿verdad? Entonces, hay aquí una gran... Y todavía, cuando vemos todas las áreas que hemos destacado en este perfil, ya podemos tener otras informaciones que no están aquí en la pestaña de sostenibilidad, pero están, por ejemplo, en el soporte digital. Entonces, ya podemos identificar algunos puntos donde se debería, donde sería recomendable buscar parcerías y alianzas estratégicas, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué? Ahora, hablando sobre recursos de personal, ¿no? La fuerza de trabajo. Entonces, vemos que hay una gran cantidad de personal no remunerado trabajando con las revistas. Y cuando pensamos en la cantidad de personal que es remunerada, vemos que hay por cada revista, hay menos de dos trabajadores remunerados económicamente con dedicación exclusiva. Y por cada revista, hay siete trabajadores económicamente no remunerados. Entonces, si nosotros pensamos en profesionalización, en fortalecimiento de las revistas científicas del área de salud, que son indexadas en LILAX y que van a ser indexadas en otras bases de datos, también hay aquí un dato bastante importante de revisión para los equipos editoriales, el editor principalmente, ¿verdad? Y aquí los porcentajes que tenemos dentro de este indicador, ¿no? Que es el número de trabajadores. Entonces, bien, creo que es esto. He presentado los resultados, pero ahora solo me gustaría compartir rápidamente la pantalla para que ustedes puedan ver. Aquí, aquí está la guía. Entonces, nosotros vamos a compartir con ustedes ahí en el chat las guías en portugués. Aquí la versión en portugués es la versión que está con más capítulos y que fueran enviados por los ponentes. Y nosotros estamos trabajando con la traducción para el idioma español e inglés. ¿Está bien? Y también nosotros aquí de Birema estamos trabajando con los capítulos que nosotros hemos presentado y que vamos también publicar aquí dentro de este sumario, este índice. Entonces, invito a ustedes todos a ya conocer aquí los contenidos que son principalmente los contenidos que ya fueron presentados anteriormente por los, por estos ponentes, ¿está bien? Y aquí el enlace del perfil, también podemos acceder directamente aquí del sitio de LILAX que está aquí en Infometría LILAX. Y si vemos aquí, hay perfil de las revistas y vemos aquí la versión 2021 y la versión 2022 que está aquí para ustedes para que puedan interagir, seleccionar la revista que ustedes utilicen, que ustedes editan. Y para finalizar, como yo había copiado en una pantalla anterior, toda la información aquí de trabajadores remunerados y también los voluntarios están aquí. Entonces, yo puedo seleccionar por el país, puedo seleccionar también por el título de la revista que ha contestado a la encuesta, por áreas temáticas, las categorías son áreas específicas dentro de las áreas temáticas generales, ¿está bien? Entonces, si elijo aquí medicina, ¿cuál es la categoría dentro de medicina? Por ejemplo, cirugía, ¿no? Bueno, ¿qué más? Los idiomas de las revistas y aquí un enlace al perfil de 2021, ¿está bien? Creo que es esto y ahora abro la palabra, no sé si Juliana, Angélica quieren también hablar un poco sobre el trabajo que se hizo aquí. Muchas gracias. Gracias. Déjame ver si hay comentarios. No sé si el Dr. João está en línea todavía o no. Está. No sé si el Dr. João también. No hay comentarios aquí en el chat. No, estuvo muy bien. Sueli, muchas gracias por la presentación. Y creo que será muy útil para los participantes. Y seguimos aquí. Sí. Gracias. Gracias, Dr. João. Angélica. Yo estoy viendo a Angélica aquí al lado. Juliana. Comentarios, dudas aquí en el chat. Comentarios, dudas aquí en el chat. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Água, Nicaragua, estoy viendo aquí. Marcos, verdad? Estoy viendo que está Maritza. Hola, Gloria. Jefferson. Hola, Gloria. Rosa de Honduras, Glorias de Ecuador, los colegas de Bireme, comentarios, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Y Juliana? Juliana que a ella le gusta hablar bastante. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Qué bueno verte. Reni, Adamares. Ah, Angélica está me acordando aquí de la tarea, entre comillas, de esta vez, porque siempre toda sesión hay una tarea para ustedes y hay una pregunta aquí. La tarea es como una evaluación de la sesión, ¿verdad, Angélica? Entonces, son preguntas para evaluación de la sesión y a nosotros nos gustaría que ustedes contestaran ahí para nosotros, porque esto también es algo para el próximo año, el plan del próximo año que vamos a realizar las sesiones de 2023. ¿Hay una pregunta aquí? ¿Hay preguntas? Déjame ver aquí. Gracias, Gloria, Marisa, Marta. Ah, Marta de Honduras. Gracias, Marta. El trabajo de Honduras es lindo. Felicitaciones. Déjame ver aquí, Francisca, de Perú. Gracias. Qué bueno, Francisca. Hay pregunta de María Estrada, de Venezuela. Saludos desde Venezuela. Bireme contempla alguna estrategia orientada hacia la profesionalización editorial y el pago de honorarios. Yo pienso que lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? De estas capacitaciones, estas sesiones, el acompañamiento, la publicación del perfil, el guía, todo esto es una respuesta y un apoyo de Bireme a la red para la profesionalización. Cuanto más ustedes conocen los criterios LILAX, las buenas prácticas internacionales en procesos editoriales, mejora el conocimiento para la aplicación. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo hasta el momento, pero creo que no hay nada distinto de esto en este momento. María Estrada, gracias por la pregunta. Omar, de México. Las guías para las buenas prácticas y tutoriales están disponibles en español. Hay algunos capítulos que ya están traducidos a español y nosotros vamos a traducir a los otros también. Está bien, la mayoría de los capítulos están en portugués en este momento, pero estamos sí tratando de traducir. Tenemos creo que tres traducidos ya al español y los otros vamos a traducirlos en la brevedad. Sería bueno que cuando ya estén las guías en español pudieran facilitar. Ustedes pueden acompañar cuando estén listos, ya estamos publicando. Tres ya están publicados y vamos a publicar los otros también. Pido que ustedes ahí ya van acompañando al guía y a la traducción que creo que nosotros no vamos a poder informar que todos están actualizados, porque traducidos, porque va a ser un trabajo corriente aquí. Gracias, Amparo, de Uruguay, Ana Lorena, de Colombia, que es coordinadora. Amparo también es coordinadora. Hay varios coordinadores en línea aquí. Juana, de Bolivia, ¿verdad? Qué bueno, Juana, de Bolivia. Saludos. Teoma, de Mozambique. Si quieres, puedes abrir tu micrófono. Gracias. Saludos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, Sueli, ¿túdo bien? Tudo bem. Bom dia a toda Birame, benden a todos. Nos estamos bien, ya es buena tarde para nosotros aquí en Mozambique. Nos estamos bien. Entonces, parabéns por la presentación. Es un aprendizaje para nosotros, que aún estamos a caminar, estamos aún en proceso. Tenemos que acompañar estas formaciones y intentamos adecuar aquello que es nuestra realidad. Tenemos la revista moçambicana de salud, que aún no está indexada. Nuestro deseo es indexar la revista en la LILA, que va a ser de más valía para nosotros. Durante estas reuniones, hemos visto otro requisito, pero lo que necesitamos es saber concretamente para la indexación de nuestra revista, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver las normas de la LILAX, las buenas prácticas. Estamos a intentar adecuarlas a ellas para transformarlas, tornándolos la revista más con calidad para poder ser indexada. Ahora no sé si estamos a caminar con tipo de actriz, solo basarnos en las buenas prácticas de la LILAX para las revistas científicas, o tenemos que recorrer a más o otro instrumento porque nuestro deseo es tener nuestra revista indexada tenemos mucha cosa a producir aquí también eso va a atraer más los autores a traer los artículos a producir más vamos aumentar lo que es su visibilidad gracias lo importante ahora es que la revista los artículos de la revista sejam registrados en la base de datos RDSM que es la base de datos de Moambique porque la base de datos de ustedes estando integrada en la BVS es una forma de recuperación y de visibilidad de la revista entonces importante ahora es ustedes hacer esto los criterios LILAC van ayudar a ustedes en el quesito de calidad de padrón de calidad de una revista científica en salud entonces si ustedes utilizan los criterios LILAC como parámetro ya es un avance importante está bien para LILAC en este momento a gente no consegue indexar a revista moçambicana por causa da questão regional está bien que por este momento o LILAC tem o foco en América Latina y Caribe está bien mas tenemos ahí África Index Médicos ¿verdad? entonces tenemos que verificar con la coordinación del escritório regional de África como hacer para indexar la revista de ustedes en África Index Médicos está bien Thelma de África Index Médicos me ver aquí está 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 percebido Sueli realmente nós temos como ainda não está indexada a nossa revista nós realmente inserimos os artigos da revista na base da DFEDM na rede de nossa Moçambique estamos a fazer esta revista sim esperamos esperamos que consigamos indexar a nossa revista na Index Médicos na África mas acredito com o bom apoio devemos conseguir Obrigada Thelma Déjame ver aqui outros comentários e dúvidas Oi ter uma talvez um contato uma reunião rápida com eles só para tentar uma melhor coordenação porque para nós é muito importante que a produção de Moçambique entre em no African Index Médicos Sim 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 Incluso eu estou para escrever a eles eu tenho o contato deles e posso apoiar neste assunto Ok Perfeito Obrigado Obrigado Deixe-me ver aqui comentários de Ofelia da Inés de Perú Obrigado Ofelia Angélica já contestou aqui Olga Graças por la apresentación Graças Olga Juana de Bolívia Maritza de Nicaragua Gloria de Equador Pedro Parabéns pela apresentação Ah que bom Brazilian Journal of Anesthesiology Se a indexação na Cielo já permite que utilizemos os benefícios como o do Lilux Express Sim Se a revista Pedro se a revista está indexada em Cielo nós já fazemos a coleta da revista automaticamente que a gente precisa confirmar se está tudo ok com a coleta tá bom tá tô vendo a Angélica falando que sim então sim Pedro tá tudo bem com a revista o que a gente tem que ver agora é se a indexação temática está sendo feita tá bom mas pelo Lilux Express está tudo certo obrigada graças valentina de guatemala bem creo que hemos revisado todos los 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 comentarios aqui en el chat Angélica vai revisar el tema de la indexação temática porque aí involucra revisão de la descrição e la indexação temática utilizando o vocabulario dex está bem então invito a todos ah creo que eu não he dado os créditos de déjame ver aqui de as pessoas que trabalham no perfil eu acho que é importante eu estava se me olvidou falar de os créditos me gostaria agradecer e reconhecer o trabalho que fizeram Juliana Gonçalves dos Reis Angélica de Sousa Alves de Paula Ana Cátia Camilo Angélica e Ana Cátia de Bireme e Scrooza Luciano da Silva que é também consultor que trabalhou com a parte de visualização de datos creo que é isto e está en línea que bueno gracias Scrooza e os autores também gostaria agradecer muitíssimo por o envio já conhecemos os autores então porque fizeram as presentações então gostaria agradecer muito já que falaram do perfil acho importante também falar dos autores verdade perdão então os autores que enviaram os capítulos foram Dr. Damián Vásquez Dr. Sigmar de Melo Rodi Denise Pérez Sales e Renata Postali Dr. Nancy Sánchez Tarragó Dr. Leila Pozenato Garcia Dr. Olavo Dora Amaral e Clarissa França Díaz Carneiro e Pascala Aventuriel Maria de Fátima Moreira Santos e Vanessa Jorge são os autores dos capítulos que estão em linha e que trabalaram bastante fizeram a ponência na sesão virtual e também redactaram os capítulos para o guia está bem então acho que é isto muitas graças deixa eu sacar a foto invito a todos então a abrir suas câmaras Dr. João se pode abrir sua câmera também para a foto oficial da sesão que bom ver a vocês Júlia Glória de Paraguai Glória Guerreiro Glória de Equador Omar que bom vocês sabem que me quedo muito contenta com este momento Nora e Jaqueline de Honduras Cachinha de Bireme então sonrisa ai tema também agora te veo eu vou sacar a foto e muitos colegas de Bireme que vocês veem aí com este fundo que é de Bireme então sonrisa listo queridos creo que alguém mais a sacado fotos também me gostaria de agradecer muitíssimo ao Dr. João Paulo por a presença por as palavras de abertura por todos os colaboradores que fizeram possível este lançamento dos lançamentos no dia de hoje e que queda à disposição de vocês para uso e aplicación verdade em suas revistas o que a nós gostaria é que tenhamos todo este material que estamos trabalhando tanto para que vocês possam utilizar cada vez mais e fazer as melhorias necessárias em suas revistas ai que bom ver Dr. Olavo aqui em linha graças Dr. Olavo Amaral muitas graças bien então nos vemos e até a próxima reunião não deste tema mas as outras que ainda temos neste ano muitas graças tchau tchau tchau